En este momento vamos a explicar el ejercicio número 2. Sabemos que el 2 y el 32 se conocen como extremos y el n y el 8 se conocen como medios. Y como n es un medio tenemos entonces que n va a ser igual al producto de los dos extremos. Los dos extremos serían 2 y 32. Esto lo vamos a multiplicar y lo vamos a dividir por el otro medio que sería 8. Entonces vamos a simplificar y para simplificar vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar la mitad de 8 es 4 y la mitad de 32 es 16. 16 después simplificamos mitad de 4 sería 2 y mitad de 16 sería 8. Este 2 con este 2 se cancela por lo tanto me quedaría que n va a ser igual a 8. Ahí ya hicimos el ejercicio número 2. Si vamos con el ejercicio número 4, en el ejercicio número 4 tenemos lo siguiente. Tenemos que x y x son medios y son lo mismo. Entonces vamos a aplicar una de las propiedades que nos dicen que el producto de los medios va a ser igual al producto de los extremos. Entonces nosotros tenemos lo siguiente que sería x multiplicado por x igual a 2.5 multiplicado por 10. Ahora si seguimos más adelante con el mismo sabemos que x por x sería realmente x cuadrada. x cuadrada y 2.5 multiplicado por 10 sería un total de 25. En este caso nosotros no queremos encontrar el valor de x cuadrada sino el valor de x. Por lo tanto tendríamos que el valor de x va a ser igual a la raíz cuadrada de esto que es 25. Y ya saben ustedes que la raíz cuadrada de 25 sería 5. Que esa sería la respuesta. Aclaro, ya que le saqué raíz cuadrada de 25 ya no hay necesidad de escribir nuevamente raíz de 5. La respuesta es 5. Para explicar un poco el ejercicio número 6 tendríamos que utilizar el mismo razonamiento que utilizamos en el ejercicio 4. Que dice que el producto de los medios es igual al producto de los extremos. Entonces vamos a escribir aquí que el producto de los extremos que son 35 por x más 3 va a ser igual al producto de los medios que es 5 por 56. En este momento vamos a aplicar la propiedad distributiva. Y en la propiedad distributiva vamos a multiplicar el 35 por x que es 35x más. Y el 35 multiplicado por 3 me quedaría un total de 105. Esto va a ser igual me dice 5 por 56. Si multiplicamos 5 por 56 me quedaría 280. Como nosotros queremos despejar x sabemos que el x está siendo multiplicado por 35. Pero el 35 no lo puedo mover porque está siendo sumado por 105. Entonces el primero que vamos a mover es el 105. Tenemos 280. El 105 está sumando pasa a restar y me quedaría menos 105. Por lo tanto nos quedaría la siguiente respuesta. 35x va a ser igual 280 menos 105 va a ser igual a 175. Por la transposición de términos ya dijimos acá que si el 105 está sumando pasa a restar. Y si el dado caso fuera negativo entonces digo está restando pasa a sumar. Eso es por la transposición de términos. Similarmente vamos con la multiplicación. Sabemos nosotros que el 35 está multiplicando pasa a dividir. Por lo tanto esta fracción nos quedaría que x va a ser igual. Tenemos que 175 entre 35 va a ser igual a 5. Por lo tanto el valor de x sería 5. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!